Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Calay Producciones TV. Mi nombre es Lucía Calay y soy la directora creativa de este maravilloso proyecto, esta gran familia que somos, donde nos reunimos todos los lunes con invitados de lujo para conversar de temas que tienen que ver y que están relacionados con el arte, con la sociedad, con la cultura y, por supuesto, con la salud. Y hoy estoy súper contenta de contar con la participación de nuestra invitada de lujo, Jamie Cantillo. ¿Qué tal estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy agradecida, de verdad, por la invitación. Para mí es un placer estar por acá. Un poco nerviosa, ¿verdad? Como ya te lo había comentado. Pero no, no, hay que dejar que todo fluya, ¿verdad? Exactamente, hay que dejar que todo fluya y la idea es compartir con las personas que se conectan, nuestros amigos, artistas, seguidores, familiares, que se conectan en vivo con nosotras todas las noches de los lunes en este programa y también, por supuesto, con quienes nos estén viendo en diferido, porque esto queda grabado y después es publicado en nuestro canal de YouTube y también en la alianza que tenemos con TV Channel Network Internacional desde Brasil, que publican todos los jueves en la noche a las seis horas de Costa Rica nuestros programas. Y la idea, Jamie, es que compartamos esta noche sobre tu experiencia sobre este tema maravilloso que es la medicina natural y la macrobiótica. Y para empezar y arrancar ya con el tema, Jamie, quisiera que nos contes cómo llegas a esto de la medicina natural y de la macrobiótica. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te encontraste con esto? ¿Y cómo fue que empezó todo? Bueno, yo inicié hace casi 10 años ya. Tengo una macrobiótica en el centro de San José. Empezamos con Macrobiótica Universo Natural, un costado del Parque de las Garantías Sociales. Y, bueno, esto sale como una oportunidad de negocio, ¿verdad? En realidad, yo lo que estudié al principio, ¿verdad? Sin imaginarme las vueltas que iba a dar a la vida, fue administración de empresas. Durante mi época de la U, resulta que me empieza a dar como acné, ¿verdad? Y entonces acudo a esta macrobiótica y empiezo a probar tratamientos y veo que realmente funcionan. Entonces, aparte del té de manzanilla, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Porque a uno le dicen, ok, algo natural, sí, té de manzanilla. Eso es lo que he tomado siempre, toda mi vida, ¿verdad? Y, bueno, empecé como con este tratamiento, mira, y santo remedio. De hecho, a ver, porque no me quedaron ni marcas, ni manzanilla. Entonces, ahí fue como cuando yo empecé y dije, bueno, esta cuestión realmente funciona, ¿verdad? Sin embargo, yo ahí todavía estaba estudiando. Después que salgo de estudiar, trabajo para varias empresas ahí de mercadeo, etcétera, etcétera. Y un día se me presenta, pues, la oportunidad de adquirir este punto de venta. Gracias al apoyo de mis papás, pues, pudimos cerrar el negocio. Y, pues, ahí estamos hace 10 años. Nos hemos capacitado, bueno, los diferentes socios comerciales, antes de iniciar, todos nos empezaron a capacitar. Buscamos también cursos, porque aquí en Costa Rica no existe la carrera como tal, ¿verdad? Hay cursos y el apoyo, las alianzas estratégicas de los diferentes socios comerciales ha sido como primordial y ha sido como súper importante, ¿verdad? Entonces, esto fue como iniciamos, hace casi 10 años en San José. Después, a los 3 años, tuvimos la oportunidad de abrir en Acerri. Y a los 3 años de Acerri tuvimos la oportunidad de abrir en San Rafael Abajo de San Parados. Y hace 3 meses abrimos recientemente en Alajuela. ¡Guau! Pues, yo te felicito, porque realmente ser emprendedor es una travesía, ¿no? Realmente tiene muchas, muchas aristas, tiene muchos retos. O sea, hay que enfrentarse a muchísimas cosas, ¿no? Mira, esto es una montaña rusa, ¿verdad? A veces, guau, estás súper bien. Y uno dice, voy, o sea, voy con todo, estoy súper bien, me encanta esto, estoy en lo mío. Y de un pronto a otro, te bajaron, ¿verdad? Y uno dice, ay, pucha, ¿será que de verdad vale la pena? Y después usted, no, 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 sí, claro. O sea, estoy en lo mío, sigo, me motivo. Y pues, todos los días es algo diferente, ¿verdad? Pero yo tengo la dicha, la bendición de estar en lo que me gusta. A mí me encantan los negocios, me encanta relacionarme con la gente, hablar con la gente, ver además que los tratamientos que nosotros recomendamos realmente funcionan. Y esa era la retroalimentación, ¿verdad? Que la gente confíe en uno, porque mira, te puedo decir, y recuerdo muy bien el primer producto que yo vendí, cuando abrí San José, recuerdo muy bien que me dijo, mami, ok, ya estamos metidas en el negocio, Jay, tenés que abrir el lunes. Y eso era un jueves y yo dije, santo padre, ¿verdad? Yo venía a trabajar en oficina, entonces imagínate, yo en el centro de San José llegué a trabajar súper linda, con tacones, una blusa blanca, este, a mediodía ya estaba, ¿verdad? Fatal. Claro. Y me recuerdo que lo primero que vendí fue una melatonina, que es para dormir, es un inductor del sueño, y la cliente tuvo la paciencia de explicarme cómo lo tomaba, por qué lo tomaba, qué efectos había sentido ella. Y así la gente, digamos, me fue conociendo y me fue como comentando de los tratamientos, de que realmente le funcionaban, en cuáles sí creían, en cuáles no creían, y me tuvieron muchísima paciencia, y yo eso lo agradezco montones, porque no es fácil. Claro. Estar en la calle no es fácil, ¿verdad? Pero me encanta, a mí me encanta, me encanta la retroalimentación de la gente, me encanta hablar con ellos, todo, todo es muy lindo. Mi esposo, mi familia sabe, ¿verdad? Que una vez que yo me meto en el negocio, se olvidó del celular, y Jamie se desconectó de todo afuera, porque me dedico exclusivamente a eso y a la gente que entra, ¿verdad? Qué hermoso, me encanta. Y yo quisiera, Jamie, que a través de esa experiencia que tenés, podamos hablarle a los seguidores de Calay Producciones TV sobre qué es realmente la macrobiótica y la medicina natural. Porque hay muchos mitos alrededor, se dicen muchísimas cosas, pero vos que sos realmente una, pues una emprendedora que está detrás de una macrobiótica desde hace más de 10 años, y tenés toda esta experiencia, como en resumen y vamos a ver, y en palabras que podamos entender, ¿no? Coloquiales, como, ¿cómo se define qué es la macrobiótica y la medicina natural y por qué es que son tan importantes? Y podemos puntualizar también la importancia, Jay, de ellas justo en este momento en el que estamos, en el que estamos viviendo, ¿no? Ok, mira, hace 10 años que iniciamos, porque la gente, mira, hay todo un tema alrededor de macrobiótica, ¿verdad? Ahora está macrobiótica, mercado naturista, antes la gente decía macrobiótica y creía que eran los tratamientos que se hacían en el garaje de la casa, ¿verdad? Cápsulas, que yo agarraba manzanilla y la encapsulaba, que yo agarraba romero del patio de mi casa y la encapsulaba, ¿verdad? Pero no, eso ha ido cambiando completamente, ¿verdad? Pues ahora, la parte de macrobiótica es justamente eso, medicina alternativa. Tiene tantas aristas y tiene tanto, digamos, que no te podría terminar de decir, ¿verdad? Todo lo que es una macrobiótica, pero la gente entra y se maravilla porque puede encontrar realmente de todo. Todo en suplementos naturales, ¿verdad? Este, para mejorar la calidad de vida, porque en realidad eso es lo que nosotros hacemos, es mejorar la calidad de vida de las personas. Los tratamientos, ok, la medicina natural nos va a ayudar si ya hay una dolencia, pero la persona también tiene que entender que hay que educarnos. Es una cuestión también de cultura, que podemos iniciar desde muy jóvenes, que de hecho eso me gusta mucho, porque antes, cuando yo inicié, a la macrobiótica entraban solo personas mayores, dígase mayor de 45, de 50 años, ya los abuelitos que eran los que creían en la medicina natural, ¿verdad? En los remedios de los abuelitos, ahora no. Ahora, mira, vos ves gente de los 18 años que saben que para llegar a más viejos, digamos, o adultos, tienen que cuidarse y tienen que empezar a utilizar sus tratamientos, tanto tomados como aplicados, desde ya. Entonces, eso ha sido muy interesante y ha cambiado mucho, ¿verdad? Todo va de la mano, porque la gente siempre nos pregunta, ok, ¿y esto me va a funcionar? Por supuesto, los tratamientos naturales funcionan. Número uno, tengo que creer en ellos. Tengo que ser constante, porque la constancia, el secreto de todo esto es la constancia y la perseverancia, ¿verdad? Tenemos que ser muy disciplinados y además va de la mano con una dieta balanceada, con un estilo de vida y con la parte emocional, que para mí es súper importante y que lo hablamos en algún momento. Entonces, mira, tenemos muchas áreas de las cuales podemos hablar a nivel de macrobiótica, ¿verdad? Vamos a tener que estar con vos en más programas para poder ir desarrollándolas, porque definitivamente es un tema súper interesante. Hoy quisiéramos darles algunas herramientas prácticas y queremos que participen y que nos hagan sus preguntas para que Jamie las pueda responder al final de esta entrevista, de este conversatorio tan bonito que estamos haciendo con todos ustedes. Había hablado con Jamie sobre qué podríamos introducir para esta noche, queridos amigos, seguidores, familia hermosa, y queremos enfocarlo en dos grandes temas o grandes áreas y al final hacerles una gran recomendación. Una de estas áreas es cómo podemos utilizar la medicina natural y la macrobiótica para poder levantar nuestras defensas, nuestro sistema inmune, ahora que estamos viviendo tiempos en los que más que nunca es necesario cuidar esto, ¿no? Entonces, Jamie, en este sentido, ¿cómo que nos puedes, qué nos puedes contar, qué nos puedes recomendar? Ok, lo que te dije anteriormente, alimentación número uno, ¿verdad? Este, te voy a hablar de la alimentación porque somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, junto con los tratamientos que te voy a decir a continuación, debo tener una dieta balanceada siempre. Comida chatarra, gaseosas, el azúcar, las grasas, eso no me va a permitir, digamos, que mi cuerpo se desarrolle de la mejor manera, ni que los tratamientos o las cuestiones naturales que yo les voy a recomendar sean absorbidas de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, eso número uno, hidratación número dos, tomar como mínimo ocho vasos de agua por día, la hidratación es lo número uno, ¿verdad? Estar tomando agua constantemente. Y hay gente que me pregunta, ok, no me gusta el agua, ¿puedo tomarme un jugo? Pues no es igual, ¿verdad? Este, el cuerpo no te acepta el agua al igual que te va a aceptar un jugo. Claro. Si no te gusta el agua, ok, agregale unas gotitas de limón. Agregale unas gotitas de limón y ya. Eso es lo más que podemos hacer, ¿verdad? Y te lo tomas así. Pero hay que tratar de tomar agua siempre, mantenerse siempre hidratado. Y número dos, ahora sí entramos a la parte bonita e interesante. Todo lo que la naturaleza me puede brindar para elevar nuestro sistema inmunológico. Y es que encontramos muchísimas cosas que la gente jamás se imaginaría, ¿verdad? Este, vamos a empezar por lo que la gente conoce, miel, ¿verdad? Este, la miel es súper buena para reforzar el sistema inmunológico. Eso sí, por la cantidad de azúcar que contiene, tiene que ser siempre con medida. Hay una que viene con propóleo. El propóleo es un antibiótico natural. Se extrae directamente de la colmena de las abejas y las abejas lo utilizan para proteger el panal. Entonces, hay una miel que ya viene con propóleo. Se llama así, miel con propóleo. Entonces, ¿a qué me va a ayudar esta miel? Además de que me ayuda como antibiótico natural, me va a ayudar a limpiar todo lo que son las vías respiratorias, me ayuda a disminuir la mucosidad y además me fortalece los bronquios y los pulmones. En caso de que ya haya un cuadro viral o que ya haya algún resfrío, lo podemos tomar sin ningún problema, mezclándolo con un tecito de manzanilla o un té de bambú. Que el té de bambú, me imagino que muchísima gente lo conoce porque es maravilloso, es un producto asiático, viene de la cultura asiática, ¿verdad? Es milenario, entonces me limpia directamente las vías respiratorias y además funciona como antiinflamatoria. Empezamos por eso. Segundo, equinácea. La equinácea es una planta que me ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Me trabaja directamente bronquios, pulmones, todo lo que es el sistema respiratorio y me ayuda a elevar las defensas. Cuando hay un problema de alergias de tipo respiratorio como renitis y sinusitis, también me ayuda. Podemos mezclar. O sea, la equinácea viene en cápsulas, entonces puedo tomar la equinácea y mezclarlo, si ya hay un cuadro viral, mezclarlo con el tecito de bambú y la miel con propóleo. Hablando directamente de un producto, ¿verdad? Que a mí me encanta, me fascina. Mira, y a mi familia no puede faltar. Se llama Septilin. Es de la marca Himalaya. El Septilin es una maravilla. Es un antiviral. Entonces, eso es lo que ocupamos ahorita. Claro. Más con todo esto, del COVID, de la influenza, lo que ocupamos son antivirales. Entonces, el Septilin, al ser un antiviral, me fortalece el cuerpo para que este mismo vaya creando, valga la redundancia, anticuerpos. Que vayan luchando contra estos virus, ¿verdad? También me trabaja alergias cuando hay renitis y no citis. Pero entonces, ¿cómo sé yo si tengo alergia? Bueno, si te levantas en la mañana y te das tronudadera o te das secreción y el moco, el moco es líquido, ¿verdad? No es. Es totalmente líquido, como que uno dice, y no es que es pura agua. Ok, eso es alergia. Entonces, podemos tomar el Septilin muy bien porque me funciona para eso. Este, también es antiinflamatorio de las vías respiratorias. Entonces, además de que me ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, cuando ya tengo un cuadro viral, también me va a trabajar muy bien. Ahí es donde las dosis varían. Nosotros, los que estamos detrás de Universo Natural, digamos, porque no siempre estoy yo en punto. Tengo, ¿verdad? Es muy importante decirle eso a la gente. Hay gente que está altamente capacitada, que es todo el personal que está en Universo Natural. Ellos les van a indicar cómo deben tomarse los tratamientos. ¿Verdad? Si tuviesen alguna consulta, igualmente nos pueden escribir al chat o si tuviesen alguna, no sé, algo que preguntar. Sí, excelente. No, excelente. Me encanta que lo digas. Y quisiera aprovechar este momento para decirle a todos nuestros seguidores, las redes sociales, la página, porque estamos hablando de esta macrobiótica especializada en todos estos temas y justamente lo que queremos es que ustedes tengan al alcance cómo conseguir asesoría, cómo conseguir un producto, cómo hablar directamente con Jamie o con alguno de los asesores que están en los puntos de venta, pero también tienen a nivel de Costa Rica, porque esto es importante decirlo, Jamie. Tenemos seguidores en Ecuador, en México, en Panamá, en Brasil, bueno, y en otros lugares. Y es importante decirles que estamos hablando de Costa Rica, que los puntos de venta de Universo Natural están en Costa Rica. Entonces, Jamie, ¿dónde es que la gente los encuentra? Redes sociales, página web, número de teléfono. Igual se los ponemos después acá en los comentarios, pero adelante, por favor. Ok, bueno, tenemos cuatro puntos de venta, ¿verdad? Físicos, nos pueden visitar en San José, costado este del Parque de las Garantías Sociales. Ese parque es el que está detrás del edificio grande de la caja. Ahí, al puro frente de la parada de taxis, estamos nosotros. Esa es como, esa fue donde yo inicié, es la más viejita de todas. Es la que tiene diez años, casi diez años. En Acerí, costado norte del parque, en el Centro Comercial Plaza Geisha. En San Rafael, abajo de San Parados, en el Centro Comercial Higuerones, contigua óptica popular. Y en Alajuela, diez metros norte, oeste. No tienes idea, me cuesta un montón esos puntos cardinales ahí. Me ha costado un mundo prenderme esa dirección. Del Parque Juan Santa María. Pero es cerquita del parque, ya llegando al parque ahí, pregunta, llama. El Parque Juan Santa María, exacto. Estamos entre la agencia de Claro y Fraiche. Tenemos el bótulo grande, Universo Natural, ahí dice, ¿verdad? Claro, este, también nos pueden visitar a través, o contactar a través de nuestras redes, ¿verdad? En Facebook, Macrobiótica Universo Natural, y en Instagram, Universo Natural CR. Y ponemos a la disposición de las personas que quieran hablar directamente con nosotros, nuestros números de WhatsApp, el 6049-1418, o el 8472-8550. 6049-1418, por si acaso, porque a veces hablo tan rápido, ¿verdad? Sí, pero igual, sí, pero igual no se preocupen porque se los vamos a poner aquí en los comentarios, les vamos a poner los enlaces a la página, a las redes sociales, y este número de teléfono que Jamie les acaba de decir, para que lo tengan presente, ¿ok? Jamie, yo quería preguntarte si a nivel de Costa Rica haces envíos, o cómo funciona. Claro, tenemos servicio a domicilio, dentro del GAM, tenemos, bueno, con el mensajero, con Chris, que es el que se encarga de la parte del servicio a domicilio, Christian, este, y lo podemos coordinar todo a través del WhatsApp, también pueden hacer su compra a través de nuestra tienda virtual, www.universonaturalcr.com. Maravilloso. En esa página, ustedes pueden decidir si pasan a recoger el producto en el punto de venta, o si se les hace el envío a través de correos de Costa Rica. También hacemos envío fuera del GAM a través de correos de Costa Rica. Excelente, y son súper eficientes. Yo se los recomiendo porque yo soy cliente frecuente, y a veces llamo y pido un producto que, inclusive que no lo tienen en ese momento, me lo consiguen. Luego, cuando ya llegó, me avisan que ya llegó, y yo nada más voy a retirar o pido que me lo dejen en algún lugar, doy la dirección y listo. Así que tienen todas las facilidades. Es un excelente servicio. Y vean, no hay nada más importante que la salud. Así que invertir en salud realmente es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos. Es un acto de amor propio realmente. Creo que la gente ahora lo ha entendido muy bien, ¿verdad? Esta parte de amor propio, y pues ahora todo debe ser así, ¿verdad? Más con esto de la pandemia. Es vacilón porque antes la gente invertía como mucho en otras cosas, como en ropa, en zapatos, y ahora llegan al punto y dicen, no, es que yo creo que es hora de cuidarme, y no me importa si tengo que gastar un poco más, pero yo sé que es bueno. Aparte que, mira, no sé si te ha pasado, los productos naturales son realmente accesibles. Sí. Son muy, muy accesibles. En comparación a otro tipo, digamos, hablando como de productos ya alopáticos, el precio de un tratamiento natural en realidad es mucho más cómodo, ¿verdad? Realmente, sí. Así que vale la pena realmente que se preocupen un poquitito más por su salud y por la salud de sus seres queridos y aprovechen, por supuesto, estas facilidades de que les lleven el producto hasta su casa. Es buenísimo. O que lo puedan pasar a recoger también. Así nos seguimos cuidando también. Jamie, es un gusto para mí estar compartiendo con vos. Me encanta poder estar ofreciendo estos temas que es básicamente para lo que nace Calay Producciones TV para compartir con la gente temas de interés importantes, de cultura, de sociedad, de salud. No, perdón. No te preocupes. No te preocupes. Y quiero invitar a todos nuestros amigos que están ahí en este momento, sintonizadísimos, a que hagan sus preguntas y sus comentarios. Y una pregunta más que yo quería hacerte a nivel personal es, Jamie, si hacen envíos a otros países o todavía no se están haciendo. Vieras que la gente nos está preguntando mucho. Estamos ya trabajando en eso. Excelente. Porque sí hay gente que nos escribe mucho de España. Hay gente que nos escribe mucho de México. Entonces, de momento, pues, no ofrecíamos el servicio, ¿verdad? Sin embargo, la plataforma de la tienda virtual, pues, sí nos da como ese empujoncito. Entonces, ahí ya estamos trabajando en eso. A ver cómo podemos llegar a, cómo podemos cruzar las fronteras. Sí, maravilloso, maravilloso. Ok, ahora, queríamos hablar de otro gran tema. Este es todo un tema que ya nos diste más o menos unas pautas, unas claves, un tratamiento, ¿no? Si se quiere, para el sistema inmune, para las defensas. Ahora, queríamos hablar otro tema que vos misma fuiste la que lo propuso, que me pareció fantástico, que es el sistema nervioso. Vaya que si tenemos situaciones complicadas con el sistema nervioso en este momento. Estrés, ataques de ansiedad, un montón de, un montón de otras, otros síntomas, otras enfermedades que nos dan dolores de cabeza, salpullidos en la piel, caída del cabello a raíz de que el sistema nervioso está colapsado. En este sentido, Jamie, ¿qué nos vas a recomendar esta noche? Ok, todo, todo, todo está relacionado al sistema nervioso, ¿verdad? Si nuestro sistema nervioso central está caído, todos nosotros en general, ¿verdad?, nos vamos a ver afectados. Por eso fue que yo te lo propuse, porque para mí todo está como muy relacionado. La parte del sistema inmunológico está relacionada a la parte del sistema nervioso central. Si mi nervioso, si mi parte del sistema nervioso central no funciona, nada funciona, nada funciona bien. Súper importante, entonces, las emociones. Las emociones juegan un papel muy importante en el cuerpo. Había un doctor, el doctor Eduard Bach, que él decía que todas las enfermedades estaban relacionadas a las emociones. Por lo tanto, nosotros debemos controlar nuestras emociones y ver cómo hacemos para trabajar de manera que las emociones nos ayuden más bien a resolver nuestros problemas. No que representen una barrera, sino que más bien nosotros ver cómo convertimos eso en una solución, ¿verdad? Y que, de hecho, a mí me gusta mucho. Este doctor fue el que descubrió las flores de Bach. No sé si has oído hablar de él. Ajá, del Rescue o Rescate, que es un tratamiento que a mí me encanta porque es una terapia floral. Entonces, él descubrió las flores para trabajar toda la parte emocional. Entonces, como dijiste anteriormente, si yo me veo afectado del sistema nervioso, si estoy pasando por una crisis nerviosa, si tengo ansiedad, depresión, nerviosismo, si no logro concentrarme bien, porque tengo el caso de mucha gente que llega y me dice, mira, Jamie, no me concentro, o sea, no logro, todo se me olvida, me fui de la sala a la cocina y se me olvidó qué iba a hacer, o se me olvidó que tenía que pasar un reporte, o estoy trabajando y estoy estudiando y no logro. Estoy, pues todo esto es del sistema nervioso. Caída de cabello, ¿cómo sé yo, digamos, qué factores son determinantes para saber si realmente estoy afectado del sistema nervioso? Si mi sistema nervioso se está viendo afectado en este momento, pues, caída de cabello, debilidad en las uñas, la apariencia de la piel cambia, cansancio, agotamiento, no tanto agotamiento físico, sino agotamiento mental, eso que yo digo, me siento sumamente cansado, no me puedo concentrar en solamente una cosa, tengo miles de cosas en las cuales pensar y no salgo. Sí. Incluso, este, la parte digestiva también se ve afectada, si como, si tiendo a estar comiendo cosas y el estómago se me inflama, se me llena de gas, me da una colitis nerviosa, que mucha gente dice, no, pero es que, es, todo se me va al estómago, todo se me va al estómago, claro, es el sistema nervioso. Tenemos que recordar que el estrés es el enemigo número uno del cuerpo, entonces, el estrés me oxida las células, y al oxidarse las células, se ve directamente afectado en mi sistema inmunológico, por lo tanto, se me viene abajo las defensas, y ahí estoy más propenso a enfermarme, de cualquier cosa, tanto de, de gripe, de, que me dé más rápido un virus, como de otro tipo de enfermedades. Claro. Entonces, si controlamos el estrés, vamos a controlar muchísimo más otro tipo de enfermedades. Este, como mencionabas anteriormente, la parte también del sarpullido, del acné, la caspa, seborrea, todo esto se ve relacionado al estrés, la psoriasis, también. El insomnio. El insomnio, la fibromialgia, este, que ahora tantísima gente padece fibromialgia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Es muchísimo la gente que padece ahora de fibromialgia. El insomnio, o incluso hay gente que duerme bien, que dice, no, no, yo pongo la cabeza en la humada y dormí bien, pero el siguiente día me desperté como que si no hubiese dormido nada. No descansa. Entonces, si hay estrés, no tengo calidad de sueño. Y eso es lo que tengo que trabajar. ¿Verdad? Ok, ¿y cómo? Con la medicina natural y la macrobiótica, ¿qué podemos hacer? Ok, hay muchas opciones, ¿verdad? Creo que ahí es muy importante porque podemos mezclar como las dos cosas. Lo que vos haces, ¿verdad? Y la parte que nosotros trabajamos. Tenemos que buscar siempre algo que nos guste hacer. Siempre. Salirnos, digamos, de mi zona de confort y decir, ok, bueno, voy a buscar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pintar. Entonces, si yo hago algo que realmente me gusta, mi cuerpo me va a empezar a producir nuevamente serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, necesito tener esos espacios. Entonces, si yo sé que a mí me gusta pintar, en mi rutina diaria voy a sacar por lo menos 30 minutos para pintar. O 30 minutos para leer o 30 minutos para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces ahí le estoy devolviendo un poquito de lo que mi cuerpo necesita. Le estoy dando calidad de vida. Aparte de eso, vuelvo a la parte de la alimentación, ¿verdad? Súper importante. Y los suplementos que te podemos dar. Hay suplementos que son muy conocidos a nivel natural. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado hablar del Tilo? Ajá, sí, claro. El Tilo es como, ok, estoy estresado. Tilo. Sí. Tilo, ¿verdad? Entonces, Tilo, Valeriana, Pasiflora, son plantas muy nobles que me trabajan directamente el sistema nervioso central. Que me ayudan a controlar todo lo que son las crisis de nerviosismo, estrés, depresión, ansiedad. Bueno, si estoy pasando ya por una situación muy difícil, por una situación muy complicada que yo digo, no, mira, es que se me sale de las manos. Qué complicada esta situación ya. Yo siento que no lo puedo manejar. Pues para eso está la terapia, la Rescue o la terapia de rescate, que es la que te acabo de mencionar anteriormente, que son flores. Es una terapia floral. Entonces, eso se toma cuando yo estoy con una crisis. Crisis, un divorcio, la separación de los padres, luto, si se murió alguien cercano, alguien conocido, algún familiar, o si estoy teniendo un problema que ya definitivamente yo digo, no, no lo puedo manejar. Y me dan crisis como desodoración excesiva, taquicardia, empañamiento de la vista, resequedad en la boca. Ahí justamente es donde vengo a utilizar yo la Rescue. Valeriana, pasiflora, todo eso lo podemos encontrar en cápsulas. Porque es más fácil, ¿verdad? Claro. La valeriana tiene un olor particular y quien ha olido la valeriana sabe. Entonces, la valeriana le recomiendo en cápsulas siempre. Porque tiene un olor muy particular, ¿verdad? Entonces, yo lo he tomado en té, ¿verdad? Y a veces lo hago y aquí en la cocina y mi hija es, mi hija tiene tres años y medio, ¿verdad? Y es como, uff, algo huele realmente mal. Yo sí, es la valeriana. Entonces, este... Mejor en cápsula. Sí, es mejor en cápsula. Este... Y eso, pues, me va a ayudar también, ¿verdad? A mejorar la calidad de vida. Hay una planta que a mí me gusta muchísimo que se llama ashwagandha o ginseng indio. También se le conoce como vitania somnífera. En el mercado lo vamos a encontrar y se llama... En un producto que se llama Neuronorm o Zero Cap. Porque a mí me gusta tanto esta planta porque ella es adaptógena. Se adapta a la necesidad del cuerpo. Entonces, además de que me estabiliza la parte del sistema nervioso, me va a ayudar a que yo me concentre de una mejor manera. Me ayuda a tolerar más lo que es la fatiga física, la fatiga mental y me ayuda a mitigar todos los daños que provoca el estrés en el cuerpo. Entonces, también funciona como excelente antioxidante. Excelente. En el día, exacto. En el día te ayuda con ansiedad, te mantiene tranquila, te da una sensación de bienestar en general, pero no te va a dar sueño. Y en la noche te va a ayudar a dormir, te va a dar calidad de sueño. Eso quiere decir que, ¿verdad? Eso no quiere decir que al siguiente día no me voy a poder levantar, ¿verdad? Te vas a levantar con la energía normal. Eso sí hay que tomar en cuenta que es un periodo de descanso de seis a ocho horas. Ajá. ¿Verdad? Ashwagandha. Neuronormo Zero Cap. Así lo podemos encontrar. Pero es una maravilla. Es un producto de la India. Y otro producto por el cual siempre nos preguntan mucho y que se vende a diario es la melatonina. Ajá. La melatonina se utiliza directamente para dormir. La melatonina es una hormona que nosotros mismos segregamos. Pero por el estrés o el pasarte los años las agregamos en menor cantidad y ahí es cuando empieza a aparecer el insomnio, ¿verdad? Esa hormona es la que te hace la diferencia entre el día y la noche. Por lo tanto, la melatonina se toma solamente en la noche. O para las personas que, por ejemplo, trabajan de noche y necesitan dormir de día, se toman una cápsula o gotas, porque ahora están las dos presentaciones en gotas o en cápsulas, una hora antes de acostarse. Tengo que crear, eso sí, el ambiente óptimo para el descanso. ¿Por qué? Porque la melatonina se reactiva con la oscuridad. Ah, qué interesante. Ella se reactiva con la oscuridad. Entonces, si yo tengo las luces encendidas, no te va a funcionar. Tienes que apagar las luces, cero celular, cero televisión y ninguna lamparita ni nada, porque si no, no te va a funcionar. Es vacilón porque una cliente un día llegó y me dijo, Jamie, pero es que mira, eso que me vendiste no me funcionó para nada. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, pero es que, le digo yo, ok, creaste el ambiente óptimo para el descanso. Sí, pero es que yo no puedo dormir con el tele apagado porque me da miedo la oscuridad. Yo le dije, bueno, ok, empezando por eso ya no te va a funcionar, ¿verdad? Y también hay que ver, muy importante, si no hay una deficiencia de melatonina, pues en realidad no la vas a necesitar. Entonces hay que ver por qué es que no estás descansando, si es que estás durmiendo, pero en realidad no te sentís que no dormiste, o si te despertás durante la madrugada, o si hay algo ahí que te está dando vueltas en la cabeza, lo cual no te deja dormir. Entonces son muchas cosas, pero para eso estamos nosotros. Para asesorarlos según lo que necesiten, ¿verdad? Porque cada caso es único, ¿verdad? No quiere decir que lo que a vos te funcionó, entonces se lo voy a recomendar a mi primo y a mi tío, y a ellos también les va a funcionar. Puede que sí les funcione, pero no todos tienen la misma necesidad, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante, porque llega el caso donde la gente dice, bueno, es que vengo con este papel porque esto fue lo que me recomendó la vecina, porque a ella le funcionó. Claro. Ok, está bien, pero necesito primero saber qué es lo que usted quiere, porque a veces ni siquiera para lo que ellos quieren es que se lo recomendaron, ¿verdad? Claro, claro. Entonces para eso, para eso, ¿verdad? Nos pueden, nosotros estamos para asesorarlos realmente. Y eso es muy, muy importante porque a veces, y me encanta tenerte aquí, y me encanta traer a los invitados de lujo realmente que son profesionales, y que hablan realmente con la sabiduría y la responsabilidad del caso, ¿no? Porque es tan, tan importante eso que acabas de aclarar, Jamie, que no es un organismo jamás igual a otro organismo, por más que sean familia, hermanos, mamá e hija, por ejemplo, va a funcionar diferente. Las necesidades de cada organismo es muy particular. Y para esto, la asesoría que Jamie decía es muy, muy valiosa, y es lo primero, si no saben muy bien qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, qué es lo que está provocando algún síntoma, es lo primero que deberían buscar, realmente es la causa para poder tratarla, y no tratarla como alguien más les recomiende, porque a esa persona le funcionó, que es lo que Jamie acaba de decir. Y para esto, quisiera que entremos en un tema, ya la última parte de esta conversación que les traíamos de nuestra parte, para ya después entrar a responder sus preguntas, que te cuento, Jamie, que tenemos el chat full, tenemos saludos, tenemos preguntas, así que buenísimo, ya les vamos a responder. Pero antes de eso, quisiera que hablemos cómo funciona esta asesoría, y muy particularmente del examen cuántico por resonancia magnética que ofrece Universo Natural. Eso es lo que te gustó, ¿verdad? Me encantó, y estoy deseando, y estoy deseando escuchar todos los detalles, porque yo me lo tengo que ir a hacer. ¿De qué se trata esto del examen cuántico de resonancia magnética, y toda esta asesoría que ustedes dan? ¿Cómo es que funciona? Yo tengo un problema, no puedo dormir, se me cae el pelo, y tengo salpullido en la piel, y voy a Universo Natural, porque necesito esta ayuda. Contame cómo funciona. Ok, ve. El examen cuántico por resonancia magnética. Mucha gente, y tengo que aclarártelo de una vez, ¿verdad? Mucha gente me pregunta, ok, ¿es igual entonces a la resonancia magnética que me hacen en cualquier otro hospital? No, es totalmente diferente, ¿verdad? O sea, lo que nosotros damos es un complemento a lo que se hace, digamos, en el hospital o en la clínica, pero no te cumple la misma función, ni te va a arrojar el mismo resultado, porque son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Lo de nosotros lo vamos a utilizar como medicina preventiva. Ahora, el examen cuántico por resonancia magnética lo que hace es que te hace un estudio que no es invasivo. Vos agarrás dos electrodos, ¿verdad? Y él te va haciendo un escaneo por todo el cuerpo. Te hace un escaneo y a través de ondas electromagnéticas nos va a decir cómo está el cuerpo, el organismo. El examen lo hace una doctora, la doctora Blanca Mendoza. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque ya ahí tenemos a una profesional de la salud. Claro. Trabajando directamente en esto. Entonces, ¿qué nos va a decir el examen cuántico por resonancia magnética? Nos va a decir cómo está mi parte ósea, mi densidad ósea, cómo están mis huesitos, ¿verdad? Si están trabajando, si necesito colágeno, que por lo general todos necesitamos colágeno porque lo dejamos de producir después de los 26 años, ¿verdad? Muy importante. Que ese es un tema que deberíamos hablar después porque todo el mundo anda buscando colágeno ahorita. Sí. El colágeno, cómo está mi colágeno, cómo está mi estado de la memoria. Si la tengo muy saturada, si más bien ocupo fortalecerla, todo esto. También me tira cómo está trabajando mi troides, cómo está la parte digestiva, la parte del sistema respiratorio, el sistema inmunológico. Es, como te digo, es un escaneo general. ¡Qué maravilla! Es muy interesante, es muy interesante realmente. Este, la doctora sí, nosotros siempre le pedimos al paciente, ¿verdad? Que nos lleve los tratamientos o al menos una lista detallada de los tratamientos que ya están tomando porque pues a veces se les recomiendan obviamente cosas de la macrobiótica, pero a veces ya están tomando tratamientos que en realidad no necesitan tomar ninguna otra cosa. ¡No incorporar nada más! Exactamente. También se les manda una dieta especial que es la que se recomienda, ¿verdad? Que se haga junto con esta serie de productos para que veamos un mejor resultado. Ese es el examen cuántico por resonancia magnética. Tiene un costo de 8,000 colones. Los 8,000 colones incluyen el examen y la consulta con la doctora. ¡Súper accesible! ¡Súper, súper accesible! ¡Guau! Y ahora es que a la gente le gusta mucho. Empezamos hace, ¿qué te puedo decir? ¿Hace cuánto empezamos? Hace como 3 años, 4 años hacerlo y pues la gente ha respondido muy bien. A la gente le gusta. Como te digo, es de constancia, ¿verdad? Y es bueno, es algo que realmente funciona y nos ayuda como a mejorar la calidad de vida. Ese es uno de los servicios que brindamos, ¿verdad? También trabajamos con otro médico, con otros dos médicos de otras casas comerciales que dan consulta, asesoría gratuita al consumidor, una vez al mes por punto de venta. ¡Ah, qué bien! Sí, 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 sí. En San José tenemos al doctor Miguel, que él es ruso y es una enciclopedia. A mí me encanta trabajar con él porque uno aprende todos los días y de verdad, las personas que van, les encanta. Salen maravillados. Él sabe un montón. Y en Acerri y en San Rafael tenemos a la doctora Alcira, que es una belleza también. Los dos son médicos, entonces ellos dan asesorías, ¿verdad? No dan consulta, ellos dan asesoría, muy importante. Y tenemos el sistema de consulta nutricional también, que se brinda la macrobiótica de San José, una vez al mes y es totalmente gratuita. Es como una nutricionista, entonces ella sí te pesa, te da el porcentaje de grasa y te da una guía de cómo debe ser tu alimentación. ¡Me encanta! ¡Qué bien! Ya lo saben, amigos, que están en Costa Rica, pueden optar por estos maravillosos servicios que les ofrece Jamie desde Universo Natural. Así que encantadísima de estar aquí compartiendo con ella y con todos ustedes. Entonces, vamos a, si te parece, saludarlos y responder algunas preguntas. Dicen por acá, Karus Gruber, qué linda, ella está en el Ecuador. Dice, ¿qué tema más interesante? Que muchas gracias por compartir tus conocimientos. Saludos, qué lindo. Luis Fernando Sánchez dice, de verdad, muy interesante el tema de hoy. Gracias, Luis, por estar ahí. Yanira Muñoz dice, ¿qué buen programa para aprender más sobre este tema? Que le interesa mucho y que saludos a las dos. Gracias, Yanira, por estar aquí. Qué linda. Mira, Lucho Flores, mi gran amigo, a él le va a servir esto que mencionaste de la melatonina, creo que fue, de tomarla porque él le serviría para tomarla en el día, que me pareció muy, muy interesante porque hay personas que trabajan de noche y pues de día duermen, entonces necesitan una ayudita. Así que dice, felicidades por el programa, le dice, me encanta todo lo natural. Es que es, sin duda, la mejor opción, sin duda, la mejor opción. López de la Osa dice, muchas gracias por sus consejos, un abrazo desde Colombia. Qué bella, muchas gracias. María Cristina nos manda saludos desde el Ecuador, Jamie. Y por acá, Jorle, qué dicha que se pudo conectar también. Ella estaba deseando escucharte. Dice, excelente información. Y nos hace la primera consulta, te la voy a leer. Dice, mi consulta, quisiera saber qué complemento vitaminico para subir defensas. Y qué dicha que Lucía tocó el punto para el sistema nervioso. Bueno, les cuento que fue una recomendación de Jamie que habláramos de esto, el sistema nervioso es tan importante y va tan de la mano. Dice que ella es una señora de 50 años y que, muchísimas gracias, que nos felicita por el excelente contenido. Así que, ¿qué le podemos decir sobre esto del complemento vitamínico para subir defensas? Ok, muy importante porque sí es como muy importante y era lo que les iba a decir ahorita. Yo sí necesito saber, para hacer una recomendación, si la persona toma tratamientos para la presión, si la persona es diabética o si toma anticoagulantes. Porque, digamos, si la persona toma anticoagulantes, los tratamientos deben ir recomendados por un médico, ¿verdad? Pero si es hipertensa o diabética, tal vez, no sé si nos puede dar ahí la información rápidamente. Yo ya podría recomendarle algo que sea directamente para usted. Entonces, igualmente, digamos, el sistema inmunológico, el septilín, el septilín no te afecta ni diabetes ni hipertensión y es uno de los mejores productos que hay porque, además de que te trabaja para subir las defensas, es un antiviral y te trabaja alergias de tipo respiratorio como renitis, sinusitis y asma bronquial. Entonces, es súper importante. Mira, aquí, perdona que te interrumpa, pero es que aquí ella está conectadísima y nos está diciendo que sí toma a... Atenolol para la depresión. Porque es hipertensa y asmática. Ok, entonces, perfecto. El septilín de la marca Himalaya no te afecta hipertensión y como sos asmática, más bien te va a ayudar a que esos periodos o crisis asmáticas cada vez se vayan controlando más y te den menos porque te ayuda a fortalecer bronquios y pulmones y te ayuda si hay algo que te da alergia y crea anticuerpos, ¿verdad? Entonces, el septilín de la marca Himalaya. Sí, qué maravilla, excelente. Muchísimas gracias, Jamie. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Aprovechen y dejen sus comentarios, dejen sus preguntas para responderles en este momento en vivo y por supuesto que les vamos también a poner acá la información de Universo Natural, de Jamie y de esta maravilla de especialistas para que les puedan ayudar en el tema de la salud que es algo tan, tan importante. Realmente es lo más valioso en este momento. Dice Julieta Delgado que muy buenas noches, que bendiciones, muchas gracias, qué linda que se pudo conectar. Luis Fernando Sánchez Elizondo nos hace una pregunta, dice ¿Qué recomiendas para una persona mayor con prediabetes que casi no consume ni grasas ni azúcares? Ok, número uno, la limpieza del hígado. Juega un papel muy importante porque el hígado es el filtro del cuerpo. Si nunca me he limpiado del hígado, imagínate cómo debe estar, ¿verdad? Claro, normalmente debemos hacernos una limpieza del hígado dos veces al año. ¿En qué consiste una limpieza del hígado? Pues bueno, podemos tomar un tratamiento, junto con ese tratamiento nos podemos hacer un batido verde todos los días en la mañana, tomarlo en ayunas y al limpiar el hígado yo voy a regular mis niveles de azúcar en la sangre y no solamente eso, sino que voy a disminuir el porcentaje de grasa y la metabolización de las grasas y los carbohidratos va a ser mucho más rápido, más sencillo. Entonces, ¿qué recomiendo? Una limpieza del hígado, número uno. Lo podemos hacer con diferentes tratamientos a nivel macrobióticos. Tenemos la alcachofa, que es maravillosa. Tenemos la clorofila líquida, que también es maravillosa para la limpieza del hígado o el IF-52, que ya es un producto directamente para esto. El IF-52 me gusta muchísimo porque además de que me ayuda para la limpieza del hígado, me ayuda a regenerar células que han sido dañadas en procesos de cirrosis, hepatitis o mala nutrición o toma excesiva de medicamentos. Ah. ¿Verdad? Porque el hígado es el único órgano capaz de regenerarse por sí solo. Entonces, el IF-52 viene a ayudarme en este proceso. Y, este, para controlar los niveles de azúcar podemos tomar canela, ¿verdad? Este, que ya viene en cápsulas o en polvo. En cápsulas se recomienda más porque es más fuerte, ¿verdad? Viene en mayor concentración. O hay un producto que se llama Diacudies, que tiene picolinato de cromo y coenzima Q10, que es especial para diabetes o prediabetes. Buenísimo. También en el área del páncreas, ¿verdad? Para fortalecer el funcionamiento del páncreas. Buenísimo. Me parece, bueno, todas las recomendaciones que estás dando, Jamie, me parecen fabulosas. Espero que todos estén súper contentos también de estar recibiendo esta información. Les agradecemos mucho estar aquí con nosotras. Si tienen alguna pregunta, anímense, la dejan en el chat y les vamos a estar respondiendo. Y esperamos haberle dado respuesta, Luister, a tu pregunta. Roxana Aguilar dice, hola, buenas noches. Un tema muy interesante para personas que no quieren medicamentos sintéticos. Y es que, de verdad, sí, como que, ¿qué le puedes decir? Quiero, digamos, ahí sí quiero, ¿verdad? Como, como hacer la, el paréntesis ahí, ¿verdad? Sí. Hay tratamientos que no podemos sustituir por un tratamiento natural. La medicina natural es complementaria de los tratamientos alopáticos o sintéticos. Por ejemplo, yo, la verdad, que es la que nos decía que toma tenolol, no hay un, hay muchas personas que llegan y me dicen, veas, que yo tomo un tratamiento para la presión que me está cayendo súper mal y yo quisiera dejarlo. Y realmente sería muy responsable parte nuestra porque no hay un tratamiento natural que te vaya a sustituir un tratamiento alopático. Lo podemos hacer complementario. Por ejemplo, yo le que toman atenolol, le podemos recomendar algo para ir regulando la presión arterial, pero se toman en conjunto y que me va a permitir el tratamiento natural. Que, este, vaya controlando, me vaya protegiendo las arterias de los cambios súbitos de presión y que más adelante esa presión no se vaya a hacer crónica y no tengan que aumentarme la dosis del tratamiento, ¿verdad? Aparte que me va a proteger el organismo. Entonces, yo creo que sí es muy importante como hacer esa aclaración, ¿verdad? Todo va de la mano. Igualmente, siempre deben asesorarse porque hay tratamientos que no se mezclan. Hay tratamientos, especialmente los que son anticoagulantes, ¿verdad? Que no se mezclan. Hay personas que llegan y nos dicen, bueno, todo es natural y todo lo natural es bueno o lo puedo tomar. Sí, todo lo natural es bueno, pero hay cosas que, aunque sean naturales, no se deben mezclar. Claro. Es un poco como la alimentación, ¿no? Es decir, no podemos ponernos en un almuerzo una porción de pollo, una de pescado y un bistec, ¿verdad? Esa es una proteína, es cierto. No, 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 o sea, sí, sí, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Pero digamos, este, en el caso, por ejemplo, de una persona hipertensa, que nos dice, bueno, yo soy hipertensa, pero necesito, viene y necesito algo para, para la energía, porque me siento súper cansado y mi vecina toma el ginseng, entonces yo quiero tomar ginseng. No, no funciona así, pero es natural, igual yo sé que no me van a hacer, no, el ginseng no es recomendado para personas hipertensas y más si la, si la, si no es controlado, pero bueno, eso es un tema súper amplio. Entonces, para eso estamos nosotros, para asesorarlos, ¿verdad? Y decirles qué tratamientos sí pueden tomar y cuáles, ¿no? Excelente, excelente. Dice Manuel Santillán que muchas gracias, él nos saluda desde México, así que qué gusto que estén también conectados desde otras latitudes. Dice María Cristina Méndez que qué excelente tema, que muchísimas gracias. Y vamos a ver, por acá tenemos a Roxana Aguilar que también nos dice que si tienen algún medicamento para las personas que son intolerantes a la lactosa. Sí, claro. Sí, hay tratamientos que son especiales, digamos, para, para trabajar ese tipo de intolerancias. Hay unas cápsulas que se llaman deslac, se toman, si yo sé que voy a tomar, a consumir algún producto que sea lácteo, entonces me tomo la cápsula antes. Entonces, pero sí muy importante tomar probióticos y prebióticos para regenerar todo lo que es la mucosa gástrica, la flora bacteriana intestinal. Los probióticos son pequeñas bacterias que se adhieren a las paredes del estómago y me van a ayudar o me van a trabajar sobre esas intolerancias, ¿verdad? Entonces, lo número uno es eso, tomar probióticos o probióticos. Excelente, súper bien. Creo que con esto hemos llegado al final de todas las preguntas y participaciones. Muchísimas gracias a todos. Ah, mira, por acá no podía faltar, que he dicho que se pudo conectar. Desde Tijuana, dice, gran emprendedora y mujer admirable. Excelente entrevista. Ah, muchas gracias. Ay, tan linda. Gracias por haberse conectado. Gracias a todos por estar ahí. Jamie, algunas recomendaciones ya finales como para ir cerrando, tal vez algo que querías traer a la entrevista y que no, que se nos quedó ahí por fuera. ¿Algunas recomendaciones ya finales? Este, ay, Dios mío. Me agarraste fuera de base ahora que vi a Kari ahí que se conectó, ¿verdad? Estoy pensando en la pancita de Kari. Este, no, agradecerte, ¿verdad? Por la invitación. Qué linda experiencia, me encantó. Este, que la gente participe. Me gusta muchísimo y tal vez ahora que, 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 porque ya nos van conociendo, bueno, que ya me van conociendo un poquito más. Yo te había dado la opción de que, de que hiciéramos como alguna rifa o algo bonito. Entonces, eh, y podemos planearlo para que la gente esté atenta, ¿verdad? Claro. Y que nos conozcan más. Eh, que se quiten esa idea, ¿verdad? De que, eh, porque la macrobiótica es gigante. Ahí tenemos más de dos mil productos, eh, para todas las necesidades, tanto, eh, de uso tópico, ¿verdad? Eh, como de uso, de a nivel tomado, de uso interno, ¿verdad? Entonces, que se acerquen a nosotros, eh, que nos hagan las consultas, que siempre se asesoren. Eh, es muy importante que, que, que se asesoren por alguien que realmente conoce, ¿verdad? Y que aprovechen todos los servicios que nosotros brindamos. Eh, porque en realidad son muchos y a veces la gente no sabe. Sí. Pero, este, y cuidar la parte mental, que para mí es, es tan importante. Sí, qué importante es este tema, ¿no? Y que va tan unido de la, van completamente de la mano. Bueno, eh, si cuidamos realmente nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras, nuestra forma de estar en este mundo a nivel mental, eso se refleja en el cuerpo. Y, por supuesto, si cuidamos el cuerpo, se va a reflejar también en cómo nos sentimos emocionalmente. Así que, hay que trabajar las dos, digamos, las dos facetas, las dos polaridades, las dos cosas, hay que trabajarlas. Y, eh, recuerden que no hay mejor inversión que en la salud. Y que la mejor medicina es la preventiva, ¿no? Hay que esperar a ya explotar o tener una crisis o tener una enfermedad para acudir a estas alternativas. Y otra cosa muy importante que, eh, Jamie aclaraba, es que esto que estamos hablando esta noche realmente es un complemento. Es decir, si usted se cae y se quiebra un brazo, no va a frotarse ahí una, algo de, ¿verdad? Tiene que ir a hacer el tratamiento respectivo, eh, con la medicina tradicional. Pero, como complemento, la medicina natural funciona y funciona súper bien. Entonces, para recapitular, el número de teléfono que se los vamos a escribir acá y la página y las redes sociales, Jamie, para ya irnos despidiendo. Ok, 6049-14-18. 6049-14-18, por si acaso, ¿verdad? Que yo hablo muy rápido. Este, a través de nuestras, ah, bueno, perfecto, a través de nuestras redes sociales, eh, Facebook, Macrobiótica, Universo Natural, Instagram, Universo Natural, CR, y, eh, pueden realizar sus compras a través de nuestra plataforma, www.universonaturalcr.com. Hacemos envíos, eh, dentro del GAM, con nuestro mensajero, y, eh, a todo Costa Rica, por correo de Costa Rica. Eh, la página es una plataforma completamente segura, avalada por el Banco Nacional, entonces, la gente puede estar totalmente tranquila, ¿verdad? De hacer las compras, que a veces la gente le da un poquito de miedo. Tenemos cuatro sucursales, recordar a la gente que nos puede visitar, en San José, costado oeste del Parque de las Garantías Sociales, eh, San Rafael Abajo de San Parado, Centro Comercial Liguerones, Acerí, Plaza Geisha, y en Alajuela, costado noroeste del Parque Bella. Te cambié la dirección, ¿cómo ves? No sé cuántas veces la de Alajuela. Pero está cerca, muy cerca del parque. Del parque Juan Santa María, exactamente. Este, y nuevamente, de verdad, te agradezco mucho, qué experiencia más linda. Qué dicha que estás contenta. Estaba muy nerviosa, pero, pero lo haces súper ameno, me encanta. Y espero estar nuevamente por acá, y que la gente nos proponga temas, porque es muy interesante. Sí, 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 qué bien que tocas también eso, qué dicha que estás a gusto, la gente está muy contenta, y queremos saber, si quieren algún tema específico, volveremos a estar compartiendo con ustedes y con Jamie, por supuesto, para traerles esta información de la mano de los especialistas y, por supuesto, de la forma más responsable. Y por aquí tenemos un comentario súper lindo, dice María Cristina Méndez, felicidades y bendiciones para todos siempre. Gracias, Calay Producciones, a la invitada que estuvo de lujo por despejar todas nuestras dudas. Qué linda, muchas gracias. Qué linda, muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos que se conectan noche a noche, donde tratamos diferentes temas, siempre relacionados al arte, a la sociedad, a la cultura, a la salud, y por supuesto, no puede faltar la salud. La salud que es, en este momento, una de las cosas más importantes de cuidar. Jaime, estoy súper agradecida por tu participación acá con nosotros, de verdad que nos has dejado información súper valiosa. Y les cuento a todos que pueden volver a ver este programa desde el inicio porque va a quedar aquí en la plataforma del Facebook y también va a estar después disponible en nuestro canal de YouTube, Calay Producciones TV. Y bueno, si tienen alguna duda más, la pueden dejar en el chat. Les estaremos compartiendo los enlaces a las redes sociales de Universo Natural y también de la página web de Universo Natural. Aquí está el número de teléfono que Jaime estuvo diciéndoles para que puedan contactarlos y hacer también sus consultas. Entonces, anímense, acérquense, anímense a probar si todavía no han probado la medicina natural. Y recuerden que estamos todos los lunes en la noche para que nos sigan acompañando. Además, les quiero contar que este fin de semana, Jaime, el sábado, tenemos una exposición súper linda dedicada al elemento agua llamada Fluye. Así que va a estar bien, bien linda, completamente en vivo el Vernissage para que todos nos acompañen. Nos despedimos entonces, Jaime. Listo. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo fuerte. Igualmente, igualmente. Para toda esa gente que se conectó, que nos hizo sus consultas. A Kari, de verdad, un abrazote allá en México. Y pues no, agradecerte nuevamente. Me sentí muy a gusto. Me encantó. Y espero estar nuevamente por acá. Igualmente a todas las personas que no duden en contactarme. Poco a poco ahí me van a ir conociendo. Y cuando uno los va conociendo, pues tienen más confianza, ¿verdad? Más en un tema como la salud. Claro. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y nada. Un gusto. Un honor, un honor para mí haber estado compartiendo con vos este súper tema y con toda la gente linda, amigos, familiares, artistas, alumnos, todos los que se han conectado esta noche. Recuerden ser muy, muy felices y vivir con actitud de gratitud porque el hecho de estar vivos es una ocasión súper especial. Así que a seguir celebrando la vida. Jamie, muchas, muchas gracias. Que tengas una linda noche. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están viendo después también en diferido. Nos vemos el próximo programa el próximo lunes y recuerden que si quieren volver a hablar con nuestra invitada de esta noche, nos pueden hacer llegar sus inquietudes y proponer los temas. Y aquí estaremos compartiendo, por supuesto, con mucho cariño. Gracias, Jamie. Gracias a todos. Un abrazo desde Costa Rica. Buenas noches. Bye. Chao. Gracias. Gracias.